Hola, hoy lo que voy a tratar es de transmitir un punto de vista que es una interpretación diferente a lo que hasta ahora venimos viendo y escuchando a través de los medios de esta infección por coronavirus. Yo porque soy un convencido de que cada suceso, cada punto de vista tiene diferentes interpretaciones a partir del lugar donde se lo miren. Bien, acá tenemos esta imagen que puede ser percibida de dos formas distintas y ambas pueden ser valederas, ambas pueden ser una verdad o una parte sustancial de la verdad. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, motivo por el cual me voy a basar en números, en cifras y en la opinión de personalidades destacadas, no solo del mundo de la medicina, sino también de la filosofía y la economía. En charlas anteriores les había hablado que existen cuatro grupos de personas, cuatro grupos etarios que reciben el impacto del aislamiento social y del miedo que se transmite a través de los medios. El primer grupo son las personas sin antecedentes de trastornos emocionales que la incertidumbre y el aislamiento lo terminan golpeando, ni que hablar de la economía. El segundo son personas con antecedentes de trastornos emocionales que se afectan nuevamente por este aislamiento y por la transmisión a partir de los medios del miedo. Los miembros del personal esencial son el tercer grupo, que si bien pueden salir y seguir trabajando, están presionados y sufren discriminación social y el cuarto es el grupo de adultos mayores. Bueno, pero ¿qué sabemos hasta ahora? Bueno, siguiendo lo que nos comentaba el epidemiólogo y titular de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, Mario Bonini, nos dice que la información del hemisferio norte nos decía que el coronavirus afectaba a personas añosas y poco a los jóvenes. sabía que en todo caso el aislamiento era el recomendado en ese grupo y no debía ser policíaco como es ahora y tenía que tener como núcleo a aquellas personas mayores de 65 años, por lo que se eyeballs the weather in California donde se van a hacer Pilgrudconfianos, hipertensos diabéticos, enfermos de cáncer, obesos, etc. Así lo hizo, por ejemplo, nuestro vecino Uruguay, así lo hizo Hong Kong, Japón. Empezaron con una cuarentena en abril, se prepararon 20 días y tuvieron mejores números que nosotros. Es más, si nos comparamos con el resto de América Latina, veremos que estadísticamente hay 20 países a los que le ha ido mejor que a nosotros. Por ejemplo, Uruguay, Costa Rica e inclusive la paupérrima Haití. Y si del resto del mundo hablamos, sobre 215 países, hay 150 que tienen números mucho mejor que los nuestros. Veamos las siguientes tablas, esta ya se la había mostrado. Pero antes, quiero decir que al momento de grabar esta charla, los muertos por coronavirus en la Argentina eran 3.400. Los infectados eran 110.000 en provincia, 58.000 en Cava, 3.500 en Chaco. Y comparemos los 3.400 muertos que tenemos hasta ahora con las defunciones por causas cardiovasculares que anualmente rondan los 97.000, tumores 65.000, afecciones respiratorias 64.000 y así sucesivamente. Tenemos acá las causas de muerte en el mundo, coronavirus probablemente ronde los 700.000 a fin de año, pero de causas cardiovasculares en el mundo mueren más de 17.000 personas, de cáncer 9.000, perdón, 17.000.000 de personas, de cáncer más de 9.000.000 de personas, de enfermedades respiratorias no COVID 3.900.000, infecciones pulmonares no COVID 2.500.000 y así sucesivamente. Y en América Latina, enfermedades cardiovasculares más de un millón, de muertes al año, de cáncer más de 600.000 al año, aparato digestivo 226.000 y así sucesivamente. Ahora bien, acá tenemos las causas de muertes semanales por coronavirus y la media de defunciones semanales por otras causas. Fíjense, esto es en el mundo. Enfermedades cardiovasculares, en abril, llegó a 350.000, cáncer, 170.000, más o menos, enfermedades respiratorias, 70.000, y acá sin el coronavirus, la proyección, pero de este año, habría llegado a 50.000 en el año. Miren la diferencia, entre una y otra. Esto es exactamente lo mismo, pero para América Latina. entre abril y mayo, 20.000 muertos en el 2017 y proyectado este año con estos números, miren cáncer y miren hasta dónde llega el coronavirus. Mucho menor, ¿no? Querría recordarles algunos datos más. En la Comunidad Económica Europea, 8 millones de muertes por año se deben a la contaminación ambiental. La fiebre hemorrágica en nuestra zona llegó a tener una tasa de mortalidad del 70%. El SARS a nivel mundial el 10%, el MERS 70. Ahora bien, una persona por hora muere en la Argentina de accidentes de tránsito. Ahora bien, la explicación podría estar en que se creía que la letalidad era muy alta y se pensaba que al inicio de cada 100 pacientes morían 5, luego se bajó a 3.2 y ahora probablemente sea 0.7%. Y los grupos de riesgo ya lo sabemos, son los diabéticos, hipertensos, deprimidos inmunológicos, personas dañosas, etc. Según el Ministerio de Salud el año pasado murieron 50.000 personas en un año a causa del cigarrillo. Y lo más dramático de todo, según la FAO, mueren en el mundo de hambre 6 millones de niños por año en África. Esto realmente es avergonzante. Piensa estos datos, revelos, razones y piense, porque si usted no lo hace, alguien va a ser por usted y no sabemos cuáles van a ser los resultados. Creo que actualmente hay tres problemas aparte del virus. Uno es el manejo del miedo, otro es la opinión de expertos y otro es sobrevalorar la información disponible. Quiero mencionar al doctor Daniel Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es premio Nobel, casualmente de economía, y este señor escribió un libro muy interesante en el que se dedica a desentrañar la forma en que los humanos pensamos. Sin entrar en muchos detalles, nos dice que sobrevaloramos la información disponible, siempre le damos más jerarquía a aquello que nos llega a través de los medios, noticieros, diarios, internet. Y en un estudio muy interesante se preguntó a los participantes pares de causas de mortalidad y cuál creía que era más frecuente de las dos, como ser que es más frecuente una, que es más peligroso ir en avión o en un auto, que es más peligroso no sé, un ataque de tiburones contra un ataque de abejas y así sucesivamente. En cada caso los participantes tendrían que decir cuál de las dos eran la causa más frecuente y estimativamente un porcentaje. Los resultados se compararon luego con las estadísticas oficiales. Por ejemplo, esto se hizo en el hemisferio norte y los tornados se consideraron más frecuentes que el asma cuando el asma mata 20 veces más que un tornado. La muerte por rayos se consideró más frecuente que el envenenamiento por alimentos siendo que el último mata 51 veces más que la primera. Lo mismo con accidentes de tránsito. Según los participantes la posibilidad de morir en accidentes de tránsito era 300 veces más frecuente que morir de diabetes. Pero la diabetes mata cuatro veces más que los accidentes de tránsito. La conclusión que nos llegó Daniel Kahneman es que la estimación de las causas de muerte está muy frecuentemente influenciada por la comunicación que las personas reciben a través de los medios y de la información disponible. Daniel Kahneman también habla sobre la opinión de expertos. Estamos invadidos por expertos que nos hablan de coronavirus de muerte de esto aquello y lo otro y cuán creíbles son los datos de los expertos. La respuesta nos llegó a partir de la Universidad de Pensilvania donde el investigador Philip Tetlock hizo un experimento reunió 284 especialistas en distintas ramas de medicina política deporte y economía y les pidió pronósticos. Los resultados se compararon con los pronósticos de la persona de la gente común. 80.000 pronósticos fueron hechos sobre distintos temas y se evaluaron comparativamente con lo que había sucedido después. Los resultados fueron sorprendentes. No fueron muy superiores a los de la gente de pie. Lo que nos dice Daniel Kahneman es que la realidad es demasiado compleja para confiar en los pronósticos de los especialistas. Y ahora un párrafo para Noam Chomsky. Este hombre es un lingüista filósofo de origen marxista que estableció una serie de pautas de cómo los medios influyen en la opinión pública. y ahora los vamos a ver. En este video vamos a hablar de Noam Chomsky y 10 métodos de control mediático. Estos son 10 métodos o técnicas fundamentales que él observa que se utilizan en los medios masivos de comunicación y de los cuales las corporaciones y los gobiernos sirven para el control poblacional. El primero es el de la distracción es decir someter al público una cantidad de información diaria tal que no pueda discriminar cuál es lo relevante y lo irrelevante las noticias económicas de las espectáculos etc. La segunda es la creación de problemas y ofrecer soluciones es decir se inventan un tipo de problema a lo cual proponen una solución específica que conviene a sus intereses. La tercera es la gradualidad es decir llevar a cabo medidas paulatinas que de haber sido tomadas todas juntas habrían sido inaceptables privatizaciones reducción de salarios despidos demás. Cuarto diferir es decir no hacerse cargo de las responsabilidades sino argumentar que se han tomado decisiones difíciles pero necesarias arguyendo de que en todo caso el destino sería peor y esperanzando a la gente con que estas decisiones llevarán a mejor las condiciones y evitarán la crisis. Luego tomar al público como niños es decir optar por una estrategia de comunicación infantilizante de esta forma se toma al público por idiota y se fomenta la no utilización del pensamiento crítico. Sexto apelar a las emociones en lugar de utilizar argumentos racionales es decir apelar a lo más profundo del inconsciente de la especie humana al miedo al deseo de la supervivencia etc. Séptimo fomentar la ignorancia no producir contenido cultural de calidad sino acostumbrar a valores bajos y mezquinos octavo estimular la complacencia es decir desarrollar en el público un deseo por conformismo y mediocridad es decir que se le ofrezca lo mismo a lo que se le está acostumbrado diariamente nuevo generar autoculpabilidad es decir responsabilizar al individuo de los problemas que son estructurales en la sociedad como lo son el fracaso escolar la pobreza y demás 10 el uso de las ciencias humanas para este fin es decir el uso de la psicología o de las neurociencias potencian la publicidad y la propaganda política este fue el breve repaso que hemos hecho el día de hoy si te ha servido puedes darle esto es muy importante queremos que preste mucha atención a la siguiente información bueno esto fue más o menos lo que quise transmitir a partir de todas nuestras informaciones que nos han llegado gracias